El secretario de Gobierno, Clemente Fajardo, confirmó a William Estrada como el nuevo inspector general del distrito de Barranquilla. Muy reconocido de la ciudad, con más de 25 años de experiencia, más de 10 años trabajando en la Secretaría de Gobierno. Tal vez la persona que más sabe del manejo de las inspecciones y las comisarias del distrito de Barranquilla. Tenemos un funcionario de lujo para esta época tan coyuntural y se estrenan estos carnavales de Barranquilla. Un trabajo que ya venía realizando hace mucho tiempo y esta vez lo va a liderar. Manifestó que este funcionario lleva más de 25 años en la administración pública, 10 de ellos en la inspección general.